Lucy, Lucy, ¿por qué no le hacemos una broma a tu padre, que siempre nos está gastando bromas? Vale, vale. ¿Qué le hacemos, qué le hacemos? Le podemos echar aceite. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Y si se enfada? Con palabras que no hace. Venga, pues vamos, vamos a ello, ahora que está en la calle. Vamos, venga, vamos. Ábrele. ¿Qué te hace? Yo. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Me ha dejado lleno de aceite, chorrando de aceite. Chicos, si queréis que le haga una broma yo a ellos dos, dadle 40 likes. 40 likes y os voy a hacer una broma que os vaya a cagar.